¡Eh! ¡Ya llegó la información picocita! ¡Uh! Cuéntanos todo, Marielita, ¿qué se mueve en el ambiente? Ay, pues es que hoy no traigo información picocita, sino apestosita. ¡Ay, con las figas! Entre partículas y contingencias, ¿seguimos con el mismo tono? Exactamente, porque les cuento que resulta que están acusando a la actriz Florencia de Saracho de haber defecado en una alberca de un conjunto residencial así súper importante en Acapulco. ¿Pueden creerlo? ¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, a ver, porque ella tiene hijos. Cuéntanos bien cómo estuvo el chanchullo. Les cuento que primero la administradora del lugar acusó a la hija de Florencia, pero Florencia le demostró que la pequeña se había metido a la alberca con pañal. Entonces la administradora dijo, ah, pues si no es la niña, es la mamá. No, no, pues ahí se va a dar. Te voy a retar una cosa, yo que soy mamá de cuatro. Los pañales que se usan para la alberca a veces tienen sus roturas y pueden haber accidentes. Eso sí es posible. Pero que no manche la administradora diciendo que si no es la hija, es la mamá. Es la mamá, o sea, perdón, pero pues pasa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que ella rentó un condominio, unas vacaciones. Ella siempre va a este lugar, renta este departamento, tiene muchos años rentando este departamento cada vez que va a Acapulco. Entonces a mí se me hace raro que haya hecho esto, Florencia, aparte ella es muy decente. No, y además a hacer un propósito. Yo creo que ya estaban buscando a alguien porque se dieron cuenta que la materia fecal no era de un niño, sino de un adulto. Entonces ese fue el problema. Pero ya rápidamente Florencia salió ya a las redes sociales a explicar, vamos a escucharla, porque esto es una injusticia. Y entonces me dicen que hay popó. Digo, pues sí, pero el popó, pues, mis hijos no fueron. Y son los otros, ¿no? Que no, que es popó de adulto. Y la única que se metió fue usted. O sea, que yo me hice popó en la alberca. Háganme el favor. Primero le echaron la culpa a mi hija, pero como comprobé que sí tenía pañal, que yo fui. Y pasaron 20 horas. 20 horas. Porque a las 9 de la mañana que están limpiando la alberca, encontraron popó. Yo digo, después de 16, 20 horas, no sé cuántas haya sido, este, se deshace el popó, ¿no? Una cosa dura. Bueno, me enseñaron una foto. Ah, primero no había foto. Porque no tienen teléfono los trabajadores. No sé qué, ya pues muy mal que no tengan teléfono. Todo el mundo tiene teléfono ahora con cámara. Y después de una hora, pues resulta que sí había teléfono. Me enseñaron una foto, pues, de un popó en una alberca. Activamente, pues, no sé, si de Google o ahí, si era un popó duro, tremendo, grande. Es que de verdad me da risa. No puedo ni explicarlo. Pero el momento que viví ahí fue muy desagradable. Pues muy desagradable en el momento, imagínate. Yo creo que, pues, la administradora la trae. Ya, ya la trae. O sea, pero además hacer público esto, qué triste. O sea, qué ganas, qué hambre de querer manchar el nombre de alguien de esa manera. Digo, puedo haber sido una mascota también. O sea, uno nunca sabe. No, y es que lo peor es que lavaró la alberca. Y ya después le pusieron un químico muy tóxico. Y no le dijeron a Florencia que no se podía meter en la alberca. Y ella se metió, andaba nadando con el pequeño. Ay, Dios mío, con los niños. Y ahora está muy preocupada porque uno de sus hijos tiene mucho sancullido. Una dermatitis. Entonces, imagínate por el químico, qué delicado es. No, pues, que se salga de ahí, fíjate. No, pues, que se salga. No, pues, que se salga de ahí.